This could be us, so back to what I would say This could be us, take us Que onda amigos, que onda amigos, como están? Los saluda su compadicto, saluda Spinball Amigos venimos de visita a la maquina de 5, 6, 7 bolas de 10 varotes Esta vez vamos a apostar 1300 varos y vamos a ver como nos van Pero amigos quiero invitarlos antes que nada a un hermoso canal amigos de trenes de carga Es de un compita que nos dijo que le hiciéramos el paro en promocionar su canal Voy a dejar el link ahí en la descripción amigos Vayan suscríbanse, díganle que van de parte del compadictos a la Spinball Y su canal se llama aficionado a los trenes de carga La neta está subiendo contenido diario Dos o tres videos diarios y la neta están bien chingones Yo a la neta también estoy suscrito, también soy aficionado amigos Y bueno vamos a darle amigos, vamos a ver como nos va Vamos a estar realizando algunas apuestas por 7 y ojalá y nos vaya chido Ya saben amigos, apóyeme con su like, suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones Para que Youtube le notifique cuando suba un nuevo video Ya que la neta aquí te conviene porque mínimo subimos de uno a dos videos diarios Y mandamos saludos, vamonos con los primeros saludos amigos Mandamos un saludo a Iván Suárez, Javier Miranda, Giovanni Estrella, Pedro López, Enrique Daír, Agui, Enrique Vera, Beto Muñoz, José Nájera Y este es el Demi, un saludo a todos ellos amigos Ya sabes que si tú también quieres tus saludos déjalo ahí en los comentarios Que a veces si me tardo, si si la neta si amigos Pero de que sale tu saludo sale tu saludo, como de que no Bueno amigos vamos a ver, nos está dando cuatro banderitas Y ojalá y nos deje ganar buenos premios amigos La neta venimos con toda la actitud, todos alegres, todos happy Como había dicho ahí el compa Happy mentiras como me parece que se llama Carnalito, así como aparece en Youtube La neta está chido eh amigos, está chido A la bestia Se entró el bonus de acá pero la neta no me late amigos Como para seguirle con ese juego Vámonos con otro jueguito más Nos dio la 1 y la 4, vamos a tratar de aprovecharlo Por cierto amigos, ayúdenme a compartir en sus redes sociales Facebook, Whatsapp, Twitter Para que este hermoso canal de máquinas team Siga creciendo cada día más Por cierto amigos, síganos ahí en nuestro canal de En nuestra página de Facebook Y en nuestra cuenta de TikTok amigos Nos las borraron por incumplimiento de no sé qué onda Creo que algo de canciones, algo así tiene que ver Los fondos que luego pongo amigos Pero es que luego luego me ponen aquí en Youtube Derechos de autor Por las rolas de las máquinas amigos Por eso también le pongo otra de fondo Vámonos amigos Venga a tomar, se regresó la 16 y me había dado cuenta Sale nada más porque cayó la 14 Le voy a comprar una Vamos a ver si se puede meter aquí en la 11 Y nos la aventamos hasta allá Ahí está, no mames Ya estaba la 11 amigos Va de nuez Esto no se queda así Ah, ya se fue a la 6 Vamos a comprarla para este Corea Séptima bola A huevo Cayó la 2 amigos Imagínense que hubiera todavía otra bola para la 3 Y vamos a hacer 7 numeritos más A huevo Vamos con todo amigos Ya llevamos siquiera por lo menos 140 barros Bueno, 70 barros con esos 70 que estamos apostando ahorita Pues la neta está con Tokio Está con madre Vamos a darle amigos Danos un premio gordo Pues en la Argentina Aunque está un poquito difícil Pero pues la neta Vamos a intentarlo amigos Está 13, bueno Puede ser La 14 Pues no me sirve de tanto carnal Pero Pero gracias por Por el regalo Sale No mames Pensé que pudimos ir a este bonus Y la aventábamos a la 4 y a la 10 Pero ni modos Así es esto amigos Vámonos con otro jueguito Nos dio la 2 y la 14 Sale de entrada al 13 Ya no sirvió amigos Uh, pero nos dio México amigos Está pelada No nos deja sacar los México Desde hace mucho tiempo Bambi Vamos a ver La 4 Oh manches Puro crédito No más Se apuesta a la 15 Ni modos Por lo menos No le vamos perdiendo amigos Vamos a seguirle dando otro rato 2 y 10 amigos Vamos a darle Ojalá ese bonus nos haga el paro Bambi Bambi A su mecha Vale, ya nos prendió la 14 Y a la 14 Si la metemos Ya no nos sirve amigos Porque nos dio Ay, chiquita A poco así chiquita A poco así se va a querer Armar el bonus A poco así muy salsa Le voy a la 9 Kinga su madre Le voy a comprar una amigos Qué exquisito esto Dale, la 4 Chiquita La 2 La 2 Chiquita No La 12 No Te pases de lanza No Ya estaba esperanzado En ese premio Ya estaba yéndose Bien hermosa la 2 Ni modos Vámonos con otro jueguito Vamos a ver Vamos a ver Qué le hacemos A esta chiquita Cámara A ver qué le podemos hacer Con esos premios A la 1 Dale Dale Bambi Y la 5 Ahí era la 13 No, nos hace un parote La 10 ¿Sabes papá? ¿A poco si no se quiere prender Turquía? Ay wey Creo que sí amigos Me quiso ir a esta bonus Fuck Ay papá Está saliendo amigos Ah se fue hasta la 4 Ah sí no Vámonos recio amigos Vámonos por juegos Por 9 De una vez Todo o nada Chiquita Ahí está Hay que ver Que su compadicto No tiene miedo En las apuestas amigos Prenden un México A huevo Prenden el 11 Prenden el 11 Hijo de su madre Si nos diera luces Iba a estar bien exquisito Esto amigos Que bote la 12 Papá Esa 7 Nos las deja hasta ahí abajo Pero Vamos a intentarlo Ahí está la 12 Chiquita Vamos a buscarla amigos Tenemos 3 pelotas Para la 14 Y la bonus La neta La neta Me quiero ir por la 14 Vámonos por la 14 Vámonos por la 14 amigos Chinga madre 5 Está más peligroso Pero Le tengo más fe Oh que la 13 Tengo más fe A la 14 amigos Venga su madre Vámonos por la otra No mames Que la 3 No te pases de lanza amigos No se fue ese pinche México Ni pedo 10 y 14 amigos No mames La neta La neta Eso sí está cabrón Está No 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 Es que le tenía más fe La 14 amigos Pero la 5 Me la empezó a hacer Con eso me desanimé Por eso Vámonos por la otra Vamos a que salga Un premio jugoso Vámonos Saco Se quedó en la 2 Estoy casi seguro Que va a entrar la 3 Si no es que hasta un 100% Amigos De repente va a caer Les dije Ahora es la bonus chiquita Cualquiera de las bonus Para matarla en la 9 Esa Esa es toda chiquita Vamos por la 9 Y por la bonus de acá amigos Ojalá y caiga Si no la neta Hasta aquí despido del video No mames No amigos No votó Ahí estaba No mames No mames Nada más lo brincó ahí Amigos No ya se vive Escarada Y bueno amigos Yo los despido Nos vemos hasta el siguiente video Se pasó de lanza 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 Gracias por ver el video.